El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Bienvenidos a Paso a Paso, es hora de ponerse cómodos frente al televisor, hoy frente al computador, frente a la tablet, frente al celular, porque además hoy vamos a hablar de tecnología. Bienvenidos, una tarde especial para todos, muy contentos, Moni, ¿qué más? Hola a todos, sí, muy rico de nuevo acompañarlos, y a propósito de tecnología, de una vez el aviso parroquial antes de que se me olvide. Estamos entregando vía internet, online, página web, como quieran llamar, muchos regalos que nos dejaron esas marcas con amor que nos visitaron esta semana como opciones de regalos para esta Navidad o para cualquier momento del año. Están divididos como en dos categorías. Hay unos que son muy específicos, que son el cuadro de Momentux, que lleva impreso en yeso la huellita o la manito de los bebés o de la familia, del grupo familiar, el fular de cargo y el kit de nueve tres cuartos, que es libro más CD de Canto Alegre. Para esos tres, estamos esperando que nos envíen a paso a paso, arroba telemedellín.tv, un video de sus hijos cantando la canción de paso a paso, o de ustedes cantando la canción de paso a paso, de ustedes con sus hijos, solos, en familia, la abuelita, el abuelo, como quieran. El vecino y que sea. Exacto, manden, porque nos han dicho mucho, es que si vieran como la baila es, que si vieran como la canta, pues manden la prueba, a ver si están tan seguros. Y entre quienes envíen ese video, pues vamos a entregar estas tres cosas, cuadro, fular y kit de librería. Así es. Y pasamos a la otra, que tiene un poco de cosas, yo no sé si me acuerdo, de la pequeña galería está Lucy, la coneja. Lucy. Hay una bolsita de Petit Design. Exactamente. Una lencería. La familia Waldorf. La familia Waldorf, el carro Montessori. El carro Montessori. Y la mochila de... Petit Design. Petit Design. Ah, la mochila no es, es la bolsita. Y el álbum de Feeling Books. Que es un álbum que les entregan impreso, con pasta dura, muy bonito, de las fotos, 60 fotos pueden seleccionar. Eso lo vamos a estar entregando, entre quienes ingresen a www.telemedellin.tv, dan clic en el banner de paso a paso y se inscriben para la rifa. Ya, no tienen que hacer nada más. Ahí están, ayer iban como 182, vamos bien, vamos bien, porque hay muchas cosas para entregar. Así es. La cosa pinta bien. Y qué bueno poder entregar esos regalos a nuestros televidentes. Pues hoy tenemos un programa muy chévere acerca de un tema que ya hemos tocado aquí en programas anteriores y es el uso de la tecnología, pero esta vez el uso de la tecnología muy bien aplicada con nuestros hijos. Antes los papás de uno querían que uno fuera muy aplicado, que los hijos fueran muy aplicados. Hoy los hijos vienen es con aplicaciones, básicamente. Más que aplicados, son muchas aplicaciones. Todos ya vienen con el wifi listo, la señal full, cargados y recargados de energía. Y de eso se trata el programa de hoy, de ver una posibilidad, una nueva propuesta de cómo hacer que la tecnología se convierta más bien en una herramienta muy poderosa, que les genere mucha creatividad, que los ponga a trabajar su mente más que a tenerlos, como decimos nosotros, embobados ahí frente a una pantalla. Pues ya que lo menciona, eso es lo que le hace falta, digamos, a muchas marcas de celulares y dispositivos móviles, ¿no? Inventarse la batería como la de los niños. Sí. Que no se acabe. Sí, sí, sí. Sí, se recarga con unas horitas de sueño y ya está full todo el día. Muy bien, como lo decía Leo, tecnología para niños, tecnología amigable, sin satanizarla, hay otra manera de verla, finalmente es lo que nos tocó. Está por todas partes la tecnología, entonces más vale como tenerla de nuestro lado. Sin que esto, por supuesto, perjudique el desarrollo cognitivo, mental, emocional de los hijos, pues aparecieron unos emprendedores que se ingeniaron una idea muy bonita de hacer un poco más amigable la tecnología, de involucrar a los niños con el desarrollo de la misma y por ende ponerlos a crear y a funcionar alrededor de la tecnología. Veamos hoy primero el dato para que nos pongamos en contexto con esto que ya les vamos a contar, es además merecedor de un importante reconocimiento y premio nacional. Aquí está el dato en Paso a Paso. ¿Alguien de ustedes ha visto un toponauta? Viste en ropa informal, casi siempre untada de plastilina, tiza o crayón. Su estatura no supera muchas veces el metro de altura, poseen una mirada atenta, ojos grandes y despiertos. Sus cuerpos están siempre dispuestos al movimiento, mucho más si hay música en el ambiente. Si te descuidas, desbaratará tu tablet. Eso sí, con la promesa de hacerte una nueva y con seguridad lo cumplirá. Un toponauta, ¿alguien lo ha visto por ahí? Los veremos hoy en Paso a Paso, ya estaban por ahí rondando y la idea es que muchos de nuestros hijos puedan convertirse en toponautas. Para entender un poco de qué vamos a hablar hoy, vamos a invertir un poco el orden del programa, ¿no? Sí. Y vamos a arrancar de una vez con esto que se llama El Experto. Tenemos hoy en Paso a Paso a Sara Gómez Botero. Sara, bienvenida a Paso a Paso y a Daniel Alzate. Daniel, bienvenido. Ellos son socios fundadores de Inventópolis, además ganadores de la convocatoria nacional del Ministerio TIC y el Fondo Emprender CELA. Algo está mal. Usted le dijo Alzate y se sentó. Ah, no, pero no veía. Es la cosa. Muy bien, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Son socios. Sí. Creadores y fundadores de Inventópolis. Claro que sí. Ya decía Leo, merecedores de este premio, de este reconocimiento del Ministerio. Así que rico tenerlos con nosotros, contarles a nuestros televidentes esto de qué se trata y ojalá poder replicar como este modelo y que la gente pueda tomar ingredientes, por llamarlo de alguna manera, para desarrollar esto en la casa. Pero antes de empezar a hablar de todo el proyecto, ¿qué es un toponauto? Por supuesto. Un toponauta es un ser dinámico, creativo, curioso, que le gusta el arte, le gusta la ciencia, le gusta el diseño, le gusta el cine, le gusta la tecnología y está presto a realizar proyectos. Le gustan los inventos. Normalmente estos toponautas no miden más de un metro, no tienen gran estatura y están dispuestos a crear proyectos en conjunto con el equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Es posible que tengamos muchos toponautas en nuestra casa. Yo me considero, tengo algunas características de ese toponauto. Ah, usted, no sucede. Yo, yo, pero también además. No, por la estatura digo es que puedo tener algunos en mi casa. Por las características me identifico con algunas del toponauto. ¿Cree usted haber sido un toponauta y nadie lo descubrió? Sí, señor. Yo sí creo, sí. Muy bien. La cara de topo, sí. Sí, ya tenemos claro lo que es un toponauta y más de uno estará pensando como nosotros. Por ahí en mi casa creo que hay uno, que es Inventópolis. Bueno, Inventópolis es un laboratorio multimedia para niños. También pues vienen personas un poco más mayores, pero especialmente empezamos con los niños en el marco de la convocatoria. Inventópolis, como su nombre, Loboca, es como una ciudad de los inventos. Es un espacio donde los niños llegan y van a estar en contacto con muchos estímulos del orden artístico, científico, tecnológico, para que ellos puedan realizar proyectos y darse cuenta de cosas que ellos no sabían. De darse cuenta que ellos son capaces de hacer cosas que no tenían ni idea y nunca hubieran podido decir Uy, yo soy capaz de crear esto, yo soy capaz de armar esto, yo soy capaz de utilizar esto. Ni ellos y mucho menos nosotros, los adultos que tendemos tanto a subestimarlos. Y mucho menos los adultos, exactamente. Entonces es este espacio donde nosotros también lo evocamos como una ciudad de los inventos, donde los niños vienen y el reto cotidiano es que no salgas sin hacer algo nuevo. No salgas sin crear algo que no conocías o que no lo habías hecho o que no lo habías utilizado. Ese es como el reto de los niños y pues realmente ha sido muy, muy exitoso con ellos, que son nuestros mejores jueces. ¿Y esto cuándo nació y por qué se les ocurrió? En realidad yo lo llamo, yo creo que nosotros tenemos no solamente historia, sino prehistoria. Esto hace mucho tiempo está funcionando, nosotros empezamos en Francia, hace más de 10 años, hicimos una asociación para la realización de proyectos culturales y artísticos con jóvenes, con jóvenes y pues jóvenes adultos también. Era especialmente como últimos años de bachillerato, primeros de universidad. Y este concepto pues funcionó bastante bien y bueno, por cosas de la vida, pues nos encontramos de nuevo en Colombia con Sari y pues dijimos, vamos adelante, volvámoslo a hacer, porque pues si en Francia funcionó tan bacano, acá en nuestra tierra, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y esto de reimpulsarlo tuvo algo que ver quizá con esa satanización, esa preocupación ahora de los padres, porque los niños solo viven pegados de las tabletas, de los celulares, esos elementos tecnológicos, digamos, consumen gran parte de su atención y pues hay una preocupación latente en el ambiente. Claro que sí, de hecho ahí también nos tocó adaptar un poco este concepto, pues al contexto sociocultural, pues al país y en esta reingeniería, en esta relook del laboratorio, pues consideramos todo eso. Y realmente pues hemos logrado establecer un concepto donde los niños utilizan la tecnología como un medio más no como un fin. Entonces pues no es, y ella en sí no es nociva ni perniciosa para los niños. Puede ser un gran elemento que potencia su creatividad, estimula su atención, su memoria, les da posibilidad de tener un pensamiento sistémico, de ser estratégicos. Yo creo que es un gran aliado si uno lo sabe utilizar. ¿Cómo? Lo vamos a ir descubriendo. Sí, quería preguntar si este Inventópolis es una ciudad virtual solamente o es una ciudad física también, como hablabas de un laboratorio, ¿lo hay donde los niños puedan visitar un lugar físico como tal o estamos hablando solo de tema virtual? No, 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 el nombre es alegórico, pues no es que sea virtual. De hecho es más físico que virtual. Nosotros hemos, como te digo, establecido este híbrido entre lo virtual y lo real, lo científico y lo artístico, y de ahí es donde encontramos el diseño y la ingeniería. Entonces pues realmente pues como que tenemos estas dos. Ahora, para responderte más concretamente a tu pregunta, estamos en Manila, tenemos un laboratorio, pero este laboratorio lo abrimos fue gracias a Fondo Emprender y además, y pues a la convocatoria, ¿cierto? Antes de eso íbamos a domicilio, entonces íbamos a muchas partes, íbamos al colegio, íbamos a instituciones, íbamos a empresas, y así fue como la génesis acá en Medellín. Y luego, reestructuro, con la ayuda de haber ganado este concurso, logramos abrir pues como un espacio y donde nos encantó pues haber tenido esta oportunidad para abrirle las puertas a todos los niños de la ciudad. Hablemos un poco del concurso, ¿cómo se postularon, cómo se dieron cuenta de que eso existía y cómo llegaron a ser los ganadores y en qué consiste el reconocimiento? En realidad, mira, cuando llegamos de Francia, pues queríamos emprender y pues obviamente había que conseguir un capital para ello, entonces empezamos a buscar y a todo pues como toda esta parte del ecosistema empresarial de Medellín y de Colombia, empezamos a postularnos a varias convocatorias, becas, concursos y demás, y en uno de ellos, fue un proceso muy largo y bastante exigente, con el SENA, con la Universidad de Antioquia como interventoría y demás, resultamos ganadores. El concurso era auspiciado por el Ministerio de las TICS, ellos vieron en este proyecto pues como algo innovador, algo diferente, algo que implica educación, que implica tecnología, y como les digo, muy diferente pues como a lo que se concibe normalmente como educación, un modelo flexible, un modelo nuevo, entonces pues realmente nos dieron pues como la oportunidad de tocar esos fondos, después de tener ese capital, pues nos tocó pues todo un proceso de auditorías, de interventorías bastante riguroso, largo y doloroso, pero bueno, en realidad pues fue lo necesario para poder abrir esto, y en realidad estamos muy agradecidos pues como con todo esto, porque pues nos dio la oportunidad, y de todas maneras nos organizó como empresa, como una entidad legal y totalmente constituida. Pues de antemano, felicitaciones y pues gracias como por pensar en los niños, y en los papás en este caso, que tendemos siempre a asociar el tema de tecnología para niños con el uso de tabletas, celulares, videojuegos, pero en Inventópolis y en general el concepto de tecnología para niños va más allá de las pantallas. Más allá de mover el dedito así. Sí, sí, porque recuerdo mi hijo de unos años y ocho meses tal vez haciéndole así al televisor, por ejemplo, ¿Cuál microondas? El miedo de cuando ve una foto y eso no se mueve. Sí, pero no sé si el concepto se queda ahí o qué más involucra, qué más aspectos de la tecnología. Sí, justo una de nuestras grandes propuestas es sacar la tecnología de la pantalla, es claro que luego de la revolución digital se convierta la tableta o el smartphone o el computador incluso, en íconos de esta revolución digital, pero la tecnología es muchísimo más y nuestra propuesta, efectivamente ahorita podremos ver parte de ello en la práctica, es poder poner a interactuar dispositivos tecnológicos, elementos tecnológicos, con la realidad tangible, es decir, con juegos tradicionales, con elementos artísticos, con ciencias, entonces fusionamos realidades y de alguna manera proporcionamos experiencias significativas, constructivas, que les ofrezcan un panorama más amplio a los chicos de interacción. Esos digamos que son los argumentos para decir que usan la tecnología en favor de los niños y que contradice un poco todo lo que se sataniza al respecto del sedentarismo, de que eso los emboa, que los llena de mucha información que no alcanzan a procesar, de que repiten como loran lo que ven sin entender el concepto, o cuál es el argumento. Eso realmente es justamente romper ese paradigma, ¿cierto? En efecto, lo que tú mencionas existe y pues pasa, no es que los papás estén alertas por nada, eso también pasa, y seguramente que es más que el efecto positivo, pero justamente nosotros, pues de ahí es donde nacemos nosotros, de esa necesidad de hacerlo diferente, de demostrar que también con la tecnología puedes hacer muchas cosas, y los niños van a inspirarse y hacer cosas que jamás hubieran pensado, ni ellos ni sus papás, y ampliando pues como todo ese panorama profesional que ha cambiado muchísimo pues en los últimos 20 años. Digamos que nuestro propósito de cara a la tecnología es mostrar que la tecnología es una herramienta potente de creación, justamente, y cambiar la forma en que se interactúa con ella, porque si tú eres un consumidor pasivo de información, es muy diferente a si tú generas contenido, ¿cierto? O sea, es más o menos como volver a la tecnología a un juego de ajedrez, que uno pensaría que es extremadamente pasivo, pero lo que allí se pone... Un ejemplo, ejemplos bobitos, por ejemplo, no sé, en vez de darle vida a tus muñequitos, entonces los vas a poner a hacer caricaturas, ¿si me entiendes? Entonces, antes uno se contentaba pues como de hacer un muñequito en plastilina, en Lego, no sé qué, ya no solamente es eso, ya también tener la tecnología tan a la mano, que le puedes hacer un video, no sé, puedes jugar escondidijo con coordenadas, ¿si me entiendes? Puedes hacer como un montón de dinámicas, de juegos tradicionales totalmente, la plastilina, el Lego son tradicionales, eso me gusta el poder juntar, hacer esa fusión de juegos tradicionales con tecnología, pero desde qué edad entonces, por ejemplo, puede un niño empezar a usar o aplicar esto de Inventópolis, ¿hay algún límite? Porque hemos hablado también, y ha sido tema del programa también, que niños por ejemplo menores de dos años, no deberían tener contacto con pantallas, con este tipo de dispositivos, ustedes han estudiado algo al respecto, ¿tienen alguna propuesta para ello? Por supuesto, yo creo que lo de los dos años, eso es muy universal, en realidad no he recomendado el uso de las pantallas, antes de los dos años, sin embargo, pues yo no soy como muy categórico en el propósito, nosotros empezamos a partir de los cuatro años, y lo más importante, pues para tratar de responder mejor a la pregunta, como te decía mi compañera ahorita, es sacar la tecnología también del smartphone, o de la tablet, no sé qué, o del computador, entonces pues vamos a tecnología también, pues es, no sé, jugar con aromas, con perfumes. Claro, es que eso me parece genial, porque ya tenemos súper identificado, que se sienten extremadamente atraídos por la tecnología, pero entonces como encasillamos la tecnología, solo en las pantallas, pues ahí es cuando se vuelve negativo, ¿cierto? No hay nada más que hacer, que ver un iPod o una tablet todo el día, pero si ya identificamos que eso le gusta, ¿qué otras cosas que tengan tecnología podemos ofrecerles, que además les aporten herramientas en su desarrollo? Además también está demostrado que son positivas, es decir, o sea, la memoria que coges cuando estás haciendo un videojuego, por ejemplo, la atención, ¿me entiendes? La capacidad de trabajar en conjunto, de trabajar en grupo, yo creo que no es, es bastante fuerte, ¿sí me entiendes? A raíz de este dilema de los dos años, que Leo decía, aquí lo hemos hablado mucho, y los niños pues no deben exponerse básicamente, porque su cerebro no está lo suficientemente maduro, para entender la tridimensionalidad de los objetos, y pues podría confundirse con tantas imágenes que ven, estos días mucha gente se me ha acercado, venga, es que mi hijo tiene menos de dos años, y le encantan los videos, ¿yo qué hago? En este tema, de que la tecnología va más allá de las tabletas, ¿cuál puede ser la manera de iniciar a un niño, en este desarrollo tecnológico, sin necesariamente tener que prestarle un videojuego, una tableta, una pantalla? Yo creo que ahí podríamos justamente echar mano, de híbridas realidades, ¿cierto? Entonces, si tú tienes mucho interés en un smartphone, una tableta, está bien, pero ¿qué hacemos con él? ¿Es un niño pequeño, pero entonces vamos a hacer plastilina, vamos a hacer un muñequito, y luego hacemos una historia, construimos algo, ¿cierto? Es también como cambiar la forma pasiva de utilizar las pantallas, ¿cierto? Porque yo creo que esto al fin y al cabo es lo que comienza. Pero es básicamente como tratar de sacar el contenido que consumen a la realidad. Si ven el muñeco, que lo fabriquen o... Pues eso, no, no es tan así, algo ahí, es un poco maker, es hazlo, es hazlo y hazlo con tus medios, con lo que tenés, ¿sí me entiendes? Pues un motorcito, algo de cuerda, eso es tecnología también, pues vieja, pero pues también hay tecnología no conectada, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces eso lo puedes usar. Y los niños, por ejemplo, con los videos, como te digo, yo no, no, no soy malo para esas categorizaciones, no sé, si el niño está bailando, si está cantando, si está haciendo un karaoke, yo no le veo pues como... Ningún... Ningún problema, si es necesario. Ahora, si lo pones a ver televisión, y él no va a saber qué es realidad, y qué es mentira, y después le ponen a, no sé, algo bien inocuo, tipo National Geographic, o Animal Planet, y va a ver un animal, y él no sabe si es de verdad mentira, o va a ver una cacería, y entonces yo creo que ahí lo pueden tramatar, pues hay como cosas difíciles, y que un niño no va a entender muy bien, ¿cierto? Claro, es que una de las grandes apuestas ahora, para que los niños, pues que son tan consumidores, de la televisión, y de estas pantallas, puedan hacerlo de una manera práctica, y que les aporte algo, es la retroalimentación, y en eso tenemos todo que ver los papás, es decir, si van a ver sus caricaturas, pero con nosotros al lado, contándoles que si Mickey voló, no es que él también va a poder volar, ¿cierto? Y a entender un montón de irrealidades, que hacen parte de la imaginación, pero de otros, está muy bien cuando ellos lo imaginan, pero no cuando otros les muestran lo que imaginaron, y los dan como un hecho, ¿cierto? Entonces, ahí creo que los papás, tenemos un gran compromiso, de acompañar, y retroalimentar, esto que consumen, en las pantallas, básicamente, que es la gran preocupación. Así es, Moni, vamos a ir a una pausa, muy cortica, con un video, que también nos da, otra opción, del buen manejo, de la tecnología, con nuestros hijos, y tiene que ver, con vincular, dispositivos celulares, a los libros, a la lectura, ¡Veámonos! 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 Julieta, María Celeste, María Ángel, están aquí en Mamarazzi, de paso a paso, seguimos hablando de Toponautas, de Inventópolis, la línea está abierta, 268-6033. Alguna vez, estaba yo en una reunión, pues, con mis hijos ahí, y recuerdo que era muy difícil cambiarle el pañal, pues, en esa época que se vuelven imposibles, y yo hice uso de la tecnología, en ese instante, pues, como para entretenerle un momento, mientras yo cambiaba el pañal, y me dije, ¡ah! ¿Cuánto le cayeron encima? ¿Pero usted, ¿por qué le da eso? Y recuerdo que mi esposo respondió, pues, ¿cómo así? Pues, esto es lo que les tocó, hay por todas partes, tecnología, van al colegio, ya todo es digital, los tableros, no sé qué, y la respuesta, justamente, si está por todos lados, ¿para qué les dan más en la casa? ¿Existe una sobredosis? En ese sentido, deberíamos no promoverla en casa, porque por fuera estamos invadidos de tecnología, queramos o no, como mostrarles que existen otras cosas a las que se van a encontrar sí o sí por fuera, o cómo debemos los padres, digamos, manejar esa balanza. Yo creo que ahí hay un punto muy importante, y volvemos sobre lo que hablábamos ahorita, y es el tema de cómo generar las relaciones alrededor de estos dispositivos y de la tecnología, ¿cierto? Si los chicos en casa, en el colegio, con sus amigos, están utilizando de una manera productiva, constructiva, la tecnología, están, digamos, tejiendo una relación que está ayudando a desarrollar sus habilidades de pensamiento, que está ayudando a desarrollar sus habilidades sociales. Si nosotros, digamos, dejamos que los chicos consuman tecnología y que estén pasivos recibiendo información, digamos que eso no es un uso constructivo y positivo, pero si nosotros como adultos estamos alrededor de los chicos generando experiencias y convirtiendo esa herramienta que puede en algunos casos ser negativa, la estamos convirtiendo en algo positivo, digamos que la situación es muy diferente. Que tiene que ir a veces mucho más allá de la simple supervisión, es simplemente, ah, no, yo sé que está viendo un video que eso es bueno para él, pero más que eso, entrar a ser partícipe también de la actividad que se pueda generar con el dispositivo. porque en estos días se levantó a cobo y lo primero, yo, hola, mamá, no me mordió ninguna bruja. Viste, Jacobo, te dije que no vieras esos videos cuando me meten. Muy bien, pues de nuevo volvemos al tema de la retroalimentación, papel fundamental y clave de nosotros los padres. Se vale que los niños vean televisión, jueguen en sus videojuegos, vean sus videos en sus dispositivos, porque nosotros ahí retroalimentando, comentando lo que está pasando, así sea de manera didáctica, de chiste, no sé, pero algún comentario que nosotros hagamos es lo que les va a quedar a ellos aquí. Y alguien que se dedica constantemente y decidió como estilo de vida hacerlo permanentemente al tema de la retroalimentación con todo lo que sus hijos hacen es justamente nuestra vida real. Para nuestra vida real invitamos a Ivonne Quiroga, mamá de Elías Martínez de 7 años. Elías, yo creo que ya lo han visto por aquí, ¿cierto? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está? Elías, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a Paso a Paso. Ivonne, bienvenida a Paso a Paso. Hola, gracias. Buenas tardes. ¿Bien y ustedes? Bueno, pues Ivonne a mamá, a mamá, además de ser mamá de Elías, es digamos que su profesora permanente porque se dedican al homeschooling, tema que ya fue líder aquí en Paso a Paso, dedicamos un programa a este tema y hoy la tenemos con esto del uso de la tecnología dentro de su diseño, de su plan de homeschooling. ¿Apareció la tecnología? Claro, la tecnología, digamos que primero yo no soy como profesora de él como tal, sino más bien lo acompaño a él a descubrir el mundo, sus preguntas, a tomar decisiones y en ese camino la tecnología siempre ha estado presente porque es la fuente de información, es donde nosotros podemos interactuar con muchas cosas en muchos escenarios, entonces siempre está ahí la tecnología y digamos que como parte de ser mamá homeschooler, una de las funciones es buscar los recursos de ciudad, digamos que a pesar de que los niños homeschoolers no van a la escuela, digamos que el mundo es su escuela o la ciudad es donde ellos aprenden, entonces buscando un poco también la ciudad que ofrece en temas de creación, de arte, de ciencia, entonces también llegué a Inventópolis. De las cosas que más me emocionan a mí en este programa es poder recibir la llamada de papás, de tener la participación de los padres y hoy tenemos a Douglas en la línea papá de Lucas, Douglas, bienvenido a Paso a Paso. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Qué edad tiene Lucas? Tiene 11. 11, muy bien, ¿qué nos querés compartir hoy a propósito de nuestro tema? Pues yo les comento, tengo varias preguntas. La verdad, mi hijo tiene una gran afinidad por la parte tecnológica, la realidad que en el colegio y en sus cosas es un aventajado en ello. He tratado de buscar a Carmen de ella una oferta que se le acomode a él, desafortunadamente no la he encontrado. Todos los institutos o institutos que prestan esto, que dan este servicio, pues dan este servicio para, digamos, adolescentes, 14, 15 años hacia arriba, 16 años. Me parece excelente la información que veo acá en su programa y quisiera saber pues si todavía mi hijo que tiene 11 años todavía puede participar aquí en Vintopolis, cómo hago para ello, porque la verdad que es una expresión muy grande en la parte tecnológica. Él desde hace un año, él dice que él quiere trabajar en Google, que él quiere ser un Googlero. No he podido encontrar el camino para ayudarle a quien quiera que llegue a la mitad de esa meta, que él tiene, y quisiera saber si con usted la puede tener. Muy bien, Douglas, pues muchas gracias por tu interés, sobre todo por el compromiso con su hijo, ¿no? Tiene 11 años y, aunque en Inventopolis empiezan desde los 4, todavía hay campo para él, porque no ha encontrado, dice él, alguna oferta en la ciudad que trabaje la tecnología con estos niños que no son ni niños ni adolescentes. Por supuesto, nosotros trabajamos entre los 4 y 12 años y tenemos un rango superior donde ya son adolescentes y jóvenes, pero con los chicos vamos 4, 6, 6, 12 y luego jóvenes. O sea, todavía cabe y cabrá por mucho tiempo más. Por mucho tiempo. Muy bien, para Douglas y para todos los interesados, vamos a seguir entonces avanzando. Con Ivón, que llegaron a Inventopolis, ¿por qué? También preocupada un poco con el tema de la invasión de la tecnología. con el manejo que debíamos darle los padres a los niños o con la intención de sacarle provecho a la tecnología que finalmente hace parte de la vida. Sí, más por ese lado, buscando formas de, digamos, romper algunos paradigmas que a veces se cree que solamente los adolescentes o los adultos pueden manejar ciertos temas, hacer ciertas cosas y resulta que lo vemos niños desde los 4 años, están trabajando temas de energía cinética, energía potencial, calor, luz, refracción, la parábola, la velocidad, distancia, pues cosas que realmente a esa edad las pueden disfrutar y crear muy fácilmente y están todo el tiempo rodeados o interactuando con tecnología, que realmente la tecnología es como el conjunto de conocimientos ordenados científicamente para facilitar ciertas cosas en la vida, en ciertos ámbitos. Entonces está la tecnología en la medicina, en el arte, en la ciencia, entonces es como buscar exponerlos o enfrentarlos pues a que aprovechen y disfruten. A que aprendan a partir del experimento también. Que aprendan. Los niños de Daniel decían ahora que los niños pueden allí encontrar un espacio para sorprenderse de ellos mismos y de darse cuenta de lo que pueden lograr, que a veces ni siquiera sabían que lo podían hacer, incluso los mismos padres somos los primeros sorprendidos, en el caso específico de Elías, ¿qué ha pasado? ¿De qué se ha sorprendido? ¿Qué ha creado? ¿Tú misma? ¿Pero cómo Elías hizo esto? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que más te ha impactado? Como madre y acompañante en este proceso. Varias cosas, digamos. Una es la capacidad de encontrar recursos y buscar información a través del mismo internet, a través de videos. Y otra también es ya interactuando con aspectos tecnológicos de creación. Entonces, elementos de física, de química. Entonces, por ejemplo, construyeron un horno solar y realmente el calor, el tiempo, y realmente lo usan, explora. Entonces, ahí hay muchos conceptos de física, de química, de cómo se hace en la vida real. Entonces, pues eso a mí me sorprende mucho que a esta edad él llega a conclusiones muy fácilmente de cosas que en el mundo adulto se piensa que eso es como solo de adultos. Y cuando un niño empieza a hablar de asuntos de la energía, de la velocidad de la luz, o del sonido, o sea, cosas que uno a estas edades a veces dice... Exacto, que es una cosa que uno además agradece como padre, ese tipo de información, tener acceso a ese tipo de cosas. Porque yo me acuerdo que yo de niño, lo más que yo en el colegio voy a hacer un timbre. El volcán de la luz. Ponerle un timbre, pues ahí, en la cuadra. El volcán que echaba sin nada y ya. Y ya uno no pasaba cierto. Delel-Ren-Meyer al que uno le echaba muchas cosas para que explotara, pero uno no sabía ni por qué, ni cuándo, ni dónde. Él mismo, tú decías, llega a conceptos de los que él se sorprende o tú te sorprendes. Los dos, yo creo. A mí me sorprende mucho, pero también él, por ejemplo, hicieron alguna vez perfumes. Entonces, el concepto también de la parte química, de los olores, de la densidad. Todos esos conceptos, él como que se da cuenta de cómo funciona, de cómo lo lograron hacer. Y eso también nos da pie, como digamos el estilo nuestro de conocer o educarse. No solamente un tema, como de la química, sino también, por ejemplo, la historia de dónde se inventaron los perfumes, ese dónde viene, cómo lo hacían antiguamente. Pues, ¿qué es un perfume? Además, que los niños a esa edad ni se lo deben preguntar. Elías, ven para acá, porfa. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Me respondes, caballero? Ahí va, ahí va. Tú, que has estado en Inventópolis, ¿qué es lo que más te ha gustado de ese lugar? Hacer el horno solar. ¿Y cómo se hace un horno solar? Con una caja. Les pones bolitas de cartón alrededor, una papel de aluminio, y le cortas una parte por acá, y pones un plástico allá. O sea, tú podrías perfectamente construir un horno solar para nosotros aquí en Paso a Paso. Bueno, pues, si no hay cajas, si no hay los materiales. Sobre todo no hay sol, ¿cierto? Como difícil, ok. ¿Y cómo funciona el horno solar? Tú lo pones al sol mucho tiempo, le puedes poner chocolate, queso y se derrite, o se calienta. Es como un microondas, pero más despacio. Pero más despacio. ¿Y para qué funciona, por ejemplo, el papel aluminio? ¿Para qué? ¿O le podríamos poner cualquier papel? Para reflejar la luz del sol hacia el alimento. Ahí está la definición. Elías tiene siete años y con una caja y papel aluminio hace un horno solar. Uno escasamente alcanza a empacasar el almuerzo. Sí. En el papel aluminio, una caja y ya. No más. Y uno se vuelve un horno tratando de explicar este concepto. Y eso es también tecnología. Por supuesto, es tecnología no conectada. Y justamente nosotros nos apoyamos en la tecnología para llegar a muchísimos resultados de arte, ciencia, cine, diseño, química. Y lo que hacemos es que siempre les mostramos un estado del arte, les mostramos los videos de los que hablábamos justamente ahorita que generan tanto interés en los chicos. Videos que contextualizan o que explican los principios con los que vamos a trabajar o hacer un experimento, un diseño o que ese diseño puede ser incluso un elemento tecnológico. Sin tener que ir a un lugar, hay padres que no tendrán los recursos, incluso el tiempo, la manera de desplazarse, de buscarlos a ustedes, llegar a este laboratorio. ¿Qué podemos hacer como padres en la casa? En realidad hay muchas fuentes en Internet que tienen muchas, muchas actividades, talleres, workshops, foros y demás para hacer micro proyectos con los niños. Hay todo un movimiento. Y ahí estamos conectando la tecnología porque hay que ir y buscar los videos para que sean como manera de tutoriales y luego ejecutarlos. Por supuesto, ya estás en una parte multimedia, ¿cierto? Ya tienes que ir al computador, a la tablet, al iPhone. Sin embargo, creo que la interacción ahí en la tecnología es bastante limitada. Hay muchos movimientos como el DIY, el DIY, está también los makers, ¿me entiendes? Entonces, ahí tienes infinidad, infinidad de actividades. Lo que nosotros hacemos es verdaderamente inspirarnos muchas veces en ellos, adaptarlos, también crear para esas comunidades y alimentar y retroalimentarnos. Realmente no es necesario que vayan a un lugar simplemente con un poquito de búsqueda y con las ganas, realmente puedes hacer proyectos en tu casa. Una de las premisas que nosotros generalmente intentamos respetar es que las cosas sean de un ambiente casero, llamémoslo así. ¿Sí me entiendes? Que no tengas que ir a yo no sé dónde a comprar el microprocesador o a no sé dónde para comprar el reactivo que no se consigue. No, es como algo muy, muy, muy de lo cotidiano. Creemos que el conocimiento contextualizado es mucho más interesante, importante e impactante para los niños. Entonces, eso es como la forma en que lo hace eso. Muy bien, pues a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos con la práctica, que también corre hoy de cuenta de Inventópolis, pero vendrá otro de sus activos a mostrarnos esto cómo se hace, a darnos una idea de este uso de la tecnología amigable para los niños. Pero gracias por compartirnos la experiencia, por liderar proyectos como estos en nuestra ciudad, que sí los hay, que sí hay oportunidades, que sí hay manera de sacarle provecho a la tecnología de una u otra manera. Y yo creo que es recapitular el mismo principio del que siempre hablamos, volver a lo simple, a lo de antes, a lo básico. Ahí también hay tecnología de otra manera, no conectada, conectada, ahora se mezclan, en fin, un montón de cosas. Lo que sí es un hecho es que los niños están permanentemente expuestos a estos dispositivos y en ocasiones, como padres, también nos descuidamos. Un poquito, sí. Es necesario tener los ojos cerca de ellos, de esos dispositivos. Ahora con el tema de redes sociales suceden muchas cosas y siempre es bueno estar ahí, atentos, de todas maneras, a lo que pueda pasar. Unas veces para disfrutar con ellos de esos contenidos que podemos tener de redes y de Internet, de todas estas pantallas, y otras veces simplemente para cuidarnos, para estar atentos. Ya volvemos. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En tres días ya me ha dicho qué le gusta hacer. Es una mujer de 37 años. Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. Sí, Mena. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, Teniente Milena de la Policía Nacional. Mucho gusto. James. Buenas noches. Mucho gusto. Espera a alguien. Espera a alguien. Sí. A Sebastián. ¿Cómo sabe? Sí, a una amiga mía, a Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le he enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. No. Todo este tiempo que hemos estado en comunicación. Yo soy Sandra. No, no, no. Yo sé que Sebastián existe. No. Usted ha sido víctima de engaños a través de las redes sociales. Eso es imposible. Si usted cayó, puede caer un hijo suyo, un familiar, un hermano. No, no lo puedo creer. No lo creo. Pero es que eso es imposible. Yo sé que él existe. O sea, él debe estar esperándome. No, señora. Todo este tiempo yo me he hecho pasar por él. Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño. Mira lo que hacen tus hijos en redes sociales. Policía Nacional. Un compromiso de corazón. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Paz, equidad, educación. Ahí tenemos a Jerónimo en nuestro mamarazzi de paso a paso el día de hoy. Y bueno, aquí tenemos una sorpresa ya muy especial para empezar de una vez con esto que es la práctica. Pero antes de irnos a la práctica, tengo un aviso importante. Es que ahorita nos trabamos con las informaciones del concurso y es al revés. Para los que quieren el kit específico que es 9, 3 cuartos, Fular y el cuadro de Momentux, ingresan a la página de Telemedellín, www.telemedellín.tv, cliquen en el banner y se inscriben. Y para los demás, estamos esperando el video de la canción de paso a paso, cántela quien la cante, así no cante. Ya, básicamente, eso es lo que queremos. Que nos envíen la letra escrita, no sé, sean creativos con esto de participar en este concurso, que sé que muchos están siendo bastante atraídos por los regalitos que nos dejaron. Y dicho esto, pues ahora sí, aquí está la práctica. Está con nosotros Esteban Bernal, es ingeniero de desarrollo y viene de Inventópolis, ¿está bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá compartiendo estas experiencias. Esteban, llegamos a la práctica y esto es tecnología para niños. Manos a la obra, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Pónganse cómodos donde quieran, como quieran. Y tenemos dos integrantes nuevos. Tenemos a Elías, tenemos a Valentín y a Beatriz. Que nos van a acompañar en esta pequeña experiencia que vamos a hacer aquí hoy. Vamos a hacer una instalación interactiva. Chicos, ustedes, ¿ah, no he escuchado esa palabra? ¿Quién la ha escuchado? ¿Instalación o interactivo? Las dos, las han escuchado juntas. ¿Qué se imaginan que es interactuar? Tocar, jugar. Tocar o jugar, eso es interactuar, exactamente. Hoy vamos a interactuar con estas frutas y las vamos a poner a sonar. ¿Ustedes creen que las frutas suenan? Depende. Depende. La granadilla, no suena la granadilla, pero así es tan buena o no. O una maraza. O el coco. O el coco, si te parece, si tiene agua. El coco, así es. Pero, ¿será que, digamos, una manzana puede sonar como un violín? Difícil, ¿cierto? Sí, señor. Pero hoy, chicos, vamos a lograrlo y lo vamos a hacer a través del computador. Vamos a poner, a conversar, estas frutas que tenemos acá con un computador. ¿Cómo creen que se hace eso? ¿Cómo podemos conectar una fruta a un computador? ¿Ustedes han visto, por ejemplo, cuando se nos descarga el celular, qué usamos para cargarlo? Un cable. Un cable, ¿cierto? Que tiene un conector. ¿Y dónde tendrá la fruta un conector? ¿Tendrá? En el ombligo. ¿Tendrá? Bueno, chicos, pues vamos a conectar estas frutas a un computador y lo vamos a hacer con la ayuda de un traductor. Este traductor es, en este caso, este pequeño dispositivo electrónico que va a hacer que transformemos el idioma fruta a idioma computador para que logremos hacerla sonar. De la manera que nosotros queramos. Pero entonces, volvemos al problema que teníamos ahorita. ¿Cómo le conectamos un cable a esto? A alguno se le ocurre. ¿Cómo crees? Así. Aquí Valentín tiene una idea. ¿Esto qué es, Val? Es un cable. Es un cable, ¿cierto? Pero es un cable especial. ¿Sabes cómo se llama? Este cable que tiene como estos dientecitos, se llama, chicos, un caimán. Y con él, entonces, vamos a poder conectar las frutas al computador a través de ese traductor y ponerla a sonar. Vamos a hacerlo entonces. Entonces, listo, vamos, digamos, tú, Val, toma este cable y conecta el banano. Dios mío. Tú, Elías, conecta este caimán al tomate. Vamos a ver. ¿Necesitas ayuda? Sí. Yo te ayudo. Eso. Lo vamos a conectar acá. Lo puedes conectar, digamos, aquí, que es más fácil de agarrar esta parte, ¿cierto? No creo que es. ¿Qué hay ahí? Banano, Leo, me ayuda. Tomate. Banano, tomate, naranja. Melón. Conecta este. ¿Esto es qué? Ese es un melón, sí. Este es un melón. Un pepino y una manzana. Me ayuda. ¿Te ayudo? Listo. Claro que sí, Elías. A ese sí se lo metieron por el ombligo. A la naranja. Tal cual. Listo, ya tenemos este cable, tenemos el cable rojo, tenemos el cable gris también. Vamos a conectar este blanco. Conectale, Elías, este al melón. Y el melón está como complicado, ¿no? Sí, está muy complicado. Por aquí, ¿por dónde lo ponemos? Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Te lo... Empierras, te lo... Ahí, eso. Ahí. Ven, yo te ayudo si quieres que ese es un poco difícil de abrir. Listo. Ahí ya lo conectamos. Pepino. Ese azul, conéctalo a la manzana y yo voy a conectar este aquí. ¿Tienen algo que ver los colores de los cables? No, son indiferentes. Ok. En este caso son indiferentes. Listo. Perfecto. La manzana ahí, de la antena de la manzana para que le dé buena señal. Eso. Ven, si quieres yo te ayudo. Eso se llama un frutófono. Más o menos. Ahora, chicos... Vamos a ver, ¿cómo es? Bueno, como esto es... Son unas... Vamos a ponerlo a sonar, vamos a darle un orden para que podamos tocar las notas que nosotros queramos, ¿cierto? Esto va a ser como un piano real y va a tener unas notas reales. Vamos a escribirle unos números para que sepamos qué vamos a tocar cuando intentemos tocar una canción. ¿Listo? Le voy a poner el uno acá, el dos, el tres, cuatro, el cinco por acá y el seis. Entonces, ahora ya conectamos las frutas a nuestro traductor. Voy a conectarla entonces al computador y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, ¿cuál suena más bonito? ¿Cuál cree que suena más bonito, el banano o el tomate? La manzana. ¿Será que ya suenan, chicos? Vamos a ver. Primero necesitamos entonces cerrar algo que se llama el circuito, completar el circuito. ¿Quién ha escuchado esa palabra? ¿Quién sabe qué es un circuito? Algo que es así, como un círculo. Como un círculo, sí, o sea, empieza y termina en el mismo lugar, ¿cierto? Como un circuito de carros. O el triángulo, que es... También, pues, ese es como un circuito, pero con líneas rectas. En este caso, no es un circuito de esos geométrico que tú llamas, sino que es un circuito electrónico. O sea, es un camino cerrado en el que van a pasar la electricidad y va a suceder algo. Las quiero oír, las quiero oír, las quiero oír. Vamos a ver, vamos para sonar. Ya, vamos, entonces, coge tú esto con esta mano e intenta tocar las frutas, a ver si suenan. Tócalo de acá, de la parte metálica. Eso. ¡Ay! Que eso no, eso es normal. ¿Cómo? Y toca el melón, a ver cómo suena. Pero tienes que... Tócalo tú, Val. Vamos a cogernos los tres de la mano para poder que completemos el circuito. Entonces, así lo sonó. Vamos a poder tocar, listo, toquemos. Ahí puedo tocar, el que esté pegado suena. El que esté pegado de Valentín suena. Esto está demasiado cortito. Yo no estoy pegado, efectivamente no suena. Exactamente, pero intenta tocar a Elías y vamos a ver si suena. Ah, yo sí, sí. Hágale, Leo. A ver, la va aquí. Ese sí. Hay unas frutas que conducen más la electricidad que otras, ¿cierto? Y digamos, mira que hay una más fácil que otra. Hay personas también que conducen más fácil la electricidad que otras. Leo, venga, usted que es el músico, compóngase algo aquí. No, pues yo estoy en alguna... Ah, muy bien. Pero yo estoy en alguna canción. ¿Se dan alguna canción? ¿La quieren intentar? ¿Intentamos tocarla con esa pista que les puse ahí o qué? Dale, arranquen, ¿quién se le mide? Listo, vamos a verlo. Primero son tres veces... Ah, que hay una partitura, hay una partitura. Vamos a tocarla. Listo, otra vez. ¿Qué sigue? Cinco. ¡Ay, yo lo intento, yo lo intento, yo lo intento! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Eso es Leo! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Wow! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah, Pablo! Eso es que es un piano de frutas, ¿cómo se llama eso? ¿Y eso qué necesita uno, algún programa en el computador específico? Sí, pues en el computador simplemente necesitas un programa que tú le hundas cualquier tecla y él genere un sonido. En este caso tenemos el que yo llamaba ahorita un traductor, que es básicamente un aparato que se llama Makey Makey, es uno de los que usamos para las diferentes experiencias, y en este caso lo que hace este traductor es hacerle creer al computador que yo le conecte un teclado, pero a este elemento yo le puedo conectar cualquier cosa que conduce la electricidad, como en este caso, unos... ¡Ah, pero ya no suena! Venga, yo lo conecto y le empiezo a tocar las orejas y la nariz y la boca y todo. ¿Le suena este? Toca la manzana total y ahí sí te suena. ¿Cómo? ¡Ah, sí! Ahí sí. Para abrir... ¡Ah, le suena, le suena! ¡Fabuloso, fabuloso! ¡Vamos a empezar el tuyo! ¡Ay, queda uno antojado de comer y tocar! Tecnología para niños, sí hay, sí hay opciones, sí puede ser amigable, no la satanicemos tanto, hay que buscarle la manera, cambiar el chip, mirarla desde otro ángulo, usar la creatividad, muchas gracias, eso está muy, muy chévere. Mañana nos vemos, los esperamos aquí a las 2 de la tarde en Telemedellín. ¡Aquí te ves! Vamos a tocar algo con el tomate. A ver, ¿quién toca ahí? ¿Tú cuál te sabes? A ver. ¿Quién toca ahí? ¿Tú cuál te sabes? A ver. ¿Quién es que toque? Coge, coge. Aquí. ¿Ya? Toca ahí. Eso está muy clave. Eso está muy chévere. Eso está muy chévere. Gracias por ver el video.